No sé si todavía lo he digerido, son tantas emociones y allí fue todo tan intenso, vives tantas emociones, tan rápido, que según va pasando el tiempo es cuando va siendo consciente de todo y le va dando lugar a cada sentimiento y disfrutándolo en cada momento. Todavía sigo disfrutando, todavía me pongo el vídeo de la final y me da emoción como decir a ver si el árbitro levanta la mano a un lado o a otro, es muy bonito, me parece muy emocionante cada cosa que estoy viviendo. Sí, es verdad que yo empecé este camino olímpico aquí cuando le pedí a Jesús de Moral que me entrenase y aunque me costó trabajo convencerle, pero yo iba y venía desde Talavera con mi cochecito para que me entrenara y bueno, pues luego seguimos aquí en Alcalá y siempre hemos estado unidos. Ahora ya tenemos nuestra casita aquí, aunque seguimos todavía en el centro de alto rendimiento porque estamos preparando el mundial, pero empezó aquí, continúa aquí y seguiremos estando unidos en Alcalá. Pues mira, siempre hay que ponerse retos porque al final hay que superarse, ¿no? Y mi reto es tratar de conseguir el campeonato de Europa, el campeonato del mundo y los Juegos Olímpicos en el mismo año. Así que vamos a por ello. Muy bonita, muy especial, pesa mucho. Y la verdad que por más que la miro me sigue pareciendo increíble que esté en mis manos.